la promesa David es mi amigo y no quiero lastimarlo pero no quiero que se haga ilusiones no se porque estoy pensando en esto deberia estar pensando en las metas que tengo es porque te preocupa amiga hasta consejo de amiga 101 yo si creo que hay almas gemelas sin importar que lejos se va tu corazón siempre tendrá que regresar junto a su alma gemela como lo esperábamos Claudia está en camino Claudia, ¿qué haces aquí? te acompañaré a la reunión qué gusto que esté aquí Cristian Crisol ¿es usted quien sale en las revistas? ¿lo llaman el soltero codiciado? sí Cristian ha estado haciendo negocios conmigo desde que llegué él es mi socio en Power Mart, Manila gracias amor, hay algo que no me estás diciendo porque desde el día que te asaltaron has estado diferente y me preocupa aquellos que no pueden aceptar que otros han crecido más que ellos tratan de vencerlos efectivo, cierto pero aún así es patético pero con frecuencia es el universo quien decide quién se queda contigo como a ti después de lo de Talimpao te quedaste sola no debiste haber dicho eso ¿tiene el número de la habitación de amor? por supuesto ¿dónde has estado? cambié mi presentación recuerda que esto es para buena corp esto es para nuestros hijos, ¿ok? ¿qué nos asegura que ustedes no firmarán con los Alameda? yo no puedo hacer ese tipo de promesas amor mis powers gracias tú no puedes hacer que me sienta como tu esposa dime, ¿cuál es el problema? mi problema es como ves todo lo que hace amor aún sientes algo por amor deja de ser paranoica tranquila, aquí estoy por fin lo encontré me reuniré con la abuela de Jasper mañana ¿eso te emociona? estoy emocionado pero no sé si me vayan a perdonar lo que importa es que estás haciendo lo que debes hacer y eso es ver a la familia de Jasper estoy segura que entiende, señora Salameda que necesito ser justa con los Buenavista aún tengo que decidir quién es más profesional entre las dos compañías ¿esa es la razón de porquería por la que me hiciste venir? ¿ve a Bianca Bejerano? ¿ve a Bianca es la hermana de Jasper? mis, me parece que su relación con la señora Salameda es distinta después de hablar con los Buenavista ¿significa que es hora de cerrar la sociedad con ellos? ¿empezaremos el plan ahora? pues he confirmado que sin importar lo grosera que sea con Claudia ella seguirá insistiendo está obsesionada con Power Mart por lo menos lo ha asegurado hasta con el gobernador pero quizás su mayor interés sea usted señor, aquí están los reportes de Elaine ¿gobernador? sí, gracias me voy señor, hasta mañana David ¿podrías investigar a Power Mart? claro señor ¿qué específicamente? busca a quién tienen como socios quiero saber cuál es el tipo de personas que hace negocios con amor y este señor Cristian Cristóbal investiga sus antecedentes claro señor lo haré inmediatamente gracias estoy casi segura de que Claudia es capaz de hacer cualquier cosa por dinero así que me enfocaré mejor en ella una vez que me haya logrado ganar la confianza de Claudia será fácil para mí quitarle todo entonces ¿no me citas con el gobernador? díganme ¿qué es esto? esto no es una presentación fue casi imposible conseguir una cita con Powers y esto es lo que les voy a presentar vuélvanla a ser incompetentes perdón, lo siento Madame Claudia sin excusas Madame la señora Salameda quiere verla solo póngalas ahí con permiso Miss Powers Roma ¿quién las trajo? no sé no tienen tarjeta quizá son de la oficina del gobernador otro asunto señora tengo que saber la ubicación donde será la boda de Diego y Lourdes porque como veo no parece que Lourdes tenga planes de dejar a Diego no creo que tenga intenciones de abandonarlo si me disculpa Miss Roma llévate las flores ahora mismo ¿cuál es tu decisión Lourdes? me estoy impacientando ¿me enviaron un mensaje? déjame ver ¿y quién es? ¿está muy impaciente? es una persona a la que le debo dinero y quiere que le pague ¿nos vamos? espera amor ¿estás segura de que no me estás engañando? ¿ah? tal vez haya alguien más ¿qué? no es cierto amor ¿quién sería? si no hay nadie ¿por qué no te quieres casar? solo quiero que sepas que vengo de una reunión con amor ¿y qué pasó? ¿tú en verdad no sabes cómo funciona este negocio eso sí Claudia? ética en los negocios debida diligencia tú sabías que yo estaba haciendo tratos con amor cerrando un trato pero decidiste entrometerte era lógico eres igual a tu madre la rompe hogares oye Leonora ese es un golpe bajo pero ahora que te veo en esta situación y estás furiosa creo que fue a mí a quien finalmente eligió amor pero dime ¿tenías una cita con amor? ¿o te presentaste a su oficina sin cita? ¿cómo lo haces ahora? recuerda bien este día Claudia ay por Dios lo siento si se me olvida es que no hay nada especial en ti pues señor hice la investigación que me pidió y sí es verdad Cristian Cristobal es uno de los solteros más codiciados de las Filipinas en este momento pero además de ser socios de negocios con Miss Amor no hay nada que demuestre que tienen algún tipo de relación ¿están discutiendo algo importante? señor madame acerca de lo que pasó anoche vamos a olvidarlo verás tú cometes errores y yo yo cometo errores cometemos errores lo que es importante en este momento es que sigamos trabajando en las negociaciones con Power Mart ¿no te parece? yo quería decirte que creo que ahora podemos confiar en Amor recibí la visita de Leonora hace un rato ella me dijo que venía de una reunión que tuvo con Amor ella estaba enojada frustrada de hecho muy furiosa ¿sabes una cosa? creo que Amor me agrada y al parecer tú eres el único que no se olvida del pasado lo siento no lo quise decir ¿tienes algo más que decir? tengo una junta con permiso como parte de nuestra actividad explorando su yo interno quiero que escriban una carta y que piensen a quien quieren enviarle un mensaje pero no tienen que darle la carta a esa persona la pueden poner dentro de la caja hasta que llegue el momento en que tengan el valor de decir lo que sienten en persona entonces ya saben que hacer adelante pues empecemos padre ok empiecen querido trabajaré mucho para que te sientas orgullosa y que un día te pueda llamar señora Lía movido Amboy te prometo que lo que sea que les haga felices a ti y a mamá yo se los daré querido Egoi ay querido Egoi parece que está enamorada de Egoi ¡Lía, llevo! ¡Lía, llevo! ¡Lía, llevo! ¡Lía, llevo! ¡Lía, llevo! ¡Es suficiente, chicos! Cállense ya. ¡No te sal tables! ¡Lía, llevo! ¡Lía, llevo! Ah, Miss, Claudia Buenavista tiene en dos días una cita en un spa exclusivo. ¿Quiere que le haga una cita a usted también? Se espera la apertura de Power Mart en Punta Verde. Esto creará más oportunidades de empleo para nuestros ciudadanos. La mujer detrás de Power Corp. Es amor. Amiga, son las doce. Mi hada madrina se enojara. Pensé que el señor Ángelo llegaría temprano y por eso me quedé aquí esperándolo. ¿Ya hablaste con él? Taconga, espera un poco más. No puedo contactarlo. Estoy preocupada. Espérame. Tenía razón. Estás angustiada. Estás preocupada por el señor Ángelo. Ángelo. En español, Ángelo. ¡Ay! ¡Ay, ya llegó! Muy bien, llegó a su hora. Buenas noches, amiga. Ok, muchas gracias. Señor Ángelo. Te dejo aquí. Ten cuidado cuando vayas a casa. No quiero que me vea. ¡Señor! Ok, adiós. Ángelo. Y platícame cómo fue. Pues no llegó la abuela de Jasper. ¡Ay, esta es mi niña bonita! Mañana trabajaré como edecana, abuela. No pagan mucho, pero está bien. ¿Este color le va a mi tono de piel? Se ve bien en ti, niña bonita. Es gris. Pero yo creo que te sientan mejor los colores brillantes. Hija, ¿qué pasa? Ay, abuelita. Estoy usando rosa brillante. Obvio. De rosa, te ves bien. No te preocupes, abuela. Una vez que tenga un trabajo importante, definitivamente iremos a que te arreglen los ojos. Todo lo que quiero, antes de que yo pierda la vista, es poder verte por lo menos una vez en televisión. Claro. Aún hay esperanza. Ve a Bianca. Ella está en mi clase. Es la chica que te digo de la escuela. Así que todavía hay esperanza de que hables con ella y su familia. Yo te ayudaré. Nina. No tienes idea de cuánta esperanza traes a mi vida. Gracias. Oye, ve a Bianca. Hola, Ena. Amiga, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Lo traje a propósito. Entonces, ¿lo conoces? Lo siento, Ena. No puedo hablar contigo mientras estés con él. Ve a Bianca. Ve a Bianca. Espera, espera, por favor, escúchame. Te escucho. Siento haberte sorprendido y siento no haberte avisado. Angelo, él es mi amigo. Y él te ha estado buscando a ti y a tu familia por un tiempo. Cuando yo me enteré de que tú eras hermana de Jasper... Ena, yo no quiero hablar con él. Y si él es tu amigo, entonces yo no quiero ser tu amiga. No sé que no estoy en la posición de pedírtelo. Pero me gustaría que le dieras la oportunidad de explicarte todo lo que pasó y... Ena, no quiero hacerlo. Ya me voy. Madame, yo puedo ver aquí que tendrá una gran oportunidad de crecimiento con Buena Corp. Yo puedo sentirlo. Es amor. Pienso apoderarme de Power Mart. Pero, Madame... Madame, debe tener cuidado. Hay alguien que quiere arruinarla. Por supuesto, es Leonora. Pero, ¿sabes qué? No me interesa. Ya que es obvio que yo soy la preferida de amor. ¡Ay, caray! ¿Madame, ya son tan cercanas? Aún no. Pero pronto lo seré. ¿En serio? ¿Se hicieron amigas en Tagaytay? Coring, querido. Y en este negocio debes saber bien cómo manipular adecuadamente a la gente para obtener lo que quieres. Y eso es algo que no sabe hacer Leonora. Y eso haré yo con amor. Ella no quiere hablar, pero no te preocupes. Trataré de hablar con ella cuando estemos en clase. Conozco a Bea Bianca. Entre más insistas, menos lo hará. Te lo agradezco, Ana. Pero lo haré solo. No me rendiré. Ahora que sé dónde está su familia, haré lo que sea necesario para enmendar mi error. Algo para que pueda leer. Gracias, qué linda. Con permiso. Claudia, ¿cuándo nos veremos otra vez? Bien, muchachos. La entrega de su trabajo de investigación es la siguiente clase. ¿Está bien? Sí, ya estoy lista para el masaje. Es usted generosa. Gracias, madame. Hola. Ese Juanete no me gusta. Claudia, ¿amor? Tú lo tuyo. ¿No sabía que te gustaba este lugar? Claro. Ese lugar es como este donde puedo conocer gente diferente. Eso me gusta. Me da gusto saber que disfrutamos las mismas cosas. Este lugar es el salón más exclusivo de Punta Verde. ¿Lo sabías? Ah, puedes sentarte con nosotras en este privado, si te parece. Y así podremos hablar de otras cosas, no solamente de negocios. De hecho, Roma Cristi reservó un cuarto privado para mí. Si ustedes gustan, podemos compartirlo. ¿Y mi cuarto? Por aquí, mis Powers. ¿Las espero? Ay, por Dios, los reinos son un reino, ¿verdad? Vayamos. Muévete. Madame, iremos con ella. ¿Y por qué no? Esto es a lo que se le llama, mantena a tus enemigos cerca 101. Vámonos. Nos cambiaremos de lugar. Su clase ya terminó. Estoy segura de que va a salir. Allá. Es ella. ¡Guau! ¡Guau! ¿Dónde está, amor? Qué cómodos sillones. ¡Oh, estás aquí! Hay un cojín. Por favor, ponte cómoda. Podemos pedir que traigan otra silla para tu amigo. Ah, no te molestes. Corín, ya puedes irte. Él no se quedará. Claro, madame. Con permiso. Adiós. Por favor. Me sentaré aquí. Sí. Gracias, señor. Está bien. Aquí tienes su mano. Gracias, señorita. Abuela Puring, Abuela Gloria, llegué. Abuela Gloria, Abuela Puring, ¿cómo están? No pude llegar antes. Había mucho tránsito. Ya no se preocupen, abuela. Ya estoy aquí. Ahora tenemos que ver que vamos a cenar. Yo tengo mucha hambre. Ya, entremos a la casa a descansar. Cuando Jasper vivía, él tenía muchos sueños para su familia. Ena. Me gustaría ayudarles. ¿En serio quiero hacerlo? Dime, amor, ¿estás disfrutando de tu estancia aquí en Punta Verde? Ajá. ¿Todo está bien? Por supuesto que sí. Ah, también quería agradecerte lo amable que fuiste el día de la fiesta con mi hija, Lía. Ella me habló sobre ti. Me dijo que tienes una hermosa mansión. Estoy empezando a pensar que tenemos gustos similares. Ay, Lía es una niña encantadora. Y también tengo un hijo, Ángelo. Espero que lo conozcas. Estoy muy orgullosa de él. De hecho, es muy buen cocinero. Me dijo que él había llevado el servicio para la fiesta que organizaste a los niños. Conocí a Ángelo. Él es divino. Y sí, los niños amaron la comida que él sirvió. Así somos en casa. Hablamos de todo y somos muy cercanos entre nosotros. Por cierto, se está planeando la reapertura de Casa Corazón. Quizá puedas acompañarnos si es que no estás muy ocupada. Nuestro hijo Ángelo es quien administra ese resort. Guau, me encantaría. Trataré de integrarlo a mi agenda. ¿En verdad? ¿Irías con una agenda tan ocupada como la tuya? No hay promesa que no haya cumplido, Claudia. Trataré de compensarlas como suelo si hacerlo. Quiero verlas sonreír otra vez. Y entonces, cuando llegue el momento, ellas te perdonarán. Y aunque no pase de inmediato, lo más importante es que les hice saber cuánto lo siento. Me da gusto, amor, que hayamos encontrado un momento para conocernos. ¿Sabes, amor? Me gustaría que cuando tuvieras tiempo, fuéramos por un café quizá, antes de la reapertura de Casa Corazón. Claro. Disculpe, miss. El hijo del senador llegará tarde. Su vuelo se retrasó. Ah, ok. Gracias. Claudia, ¿por qué no vamos por el café ahora? ¿Ahora? Sí. Esperaré su llamada, miss. Ok. Gracias. Solo me he visto. Disculpen. Ok. Y tú, tú me esperas en el auto. Madame, creo que yo también quiero un cafecito. El café engorda y con esa cara tan grande deberías ponerte a dieta. Te quedas en el auto. Está bien, madame. Arregla todas tus cosas. Sí, madame, las arreglaré. Me sorprendí mucho cuando te vi en el estrado. Te veías tan hermosa. No me puedo imaginar cómo fue tu vida en América. Por supuesto que investigué. Y leí que tu esposo había fallecido. ¿Ustedes tuvieron hijos? Pero entonces, ¿qué tal todo con Cristian Cristóbal? Ok. Vamos a comer. Esto es lo que vamos a cenar hoy. Mi cheque de la pensión no llegó. No te preocupes, abuela. Cuando cobre mi cheque de la exhibición de autos, podremos comprar todo lo que tú quieras. Abuela, así se empieza. Bueno, a cenar. Ahora vuelvo. Para los vejeranos. Abuela Glo, abuela Puring. ¡Nos han bendecido! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, mira toda esta comida. ¿De dónde salió? No lo sé. No tengo idea. No lo sé. Solo la encontré aquí. ¿Dónde vino? ¿Ves, abuela? El universo nos ayuda. El universo nos ayuda. Sí. Mira, para nosotros. Para los vejeranos. Está bien. Hay que meter la comida. ¿Ves, abuela? Te lo dije. Las cosas por fin no están saliendo bien. ¿Qué es para nosotros? ¿Quién la habrá dejado ahí? ¿Qué es para nosotros? Nos vamos. ¿Qué? ¿Todo esto es para nosotros? Sí, claro que sí. ¡Guau! Cada uno de estos es mi favorito. Además tenemos mucha comida. ¡Ay, gracias, universo! ¡No comas eso! Puede estar envenenado. Sabes, hermana, eres una mujer muy negativa. ¿No ves las noticias en televisión? Tranquilas, tranquilas. En las noticias dicen que muchos se mueren de indigestión por comer este tipo de comida. Pues si me muero, por lo menos me moriré por comer algo muy sabroso y hasta saciarme. ¡Ja, ja, ja, ja! Abuela, abuela. ¿Te encuentras bien? Ay, hija, es tan buena, tan sabrosa. Es como la de tu hermano Jasper. Entonces debemos comerla. Sentémonos. Se ve deliciosa. ¡A comer! Púring. Probémosla. ¿En verdad sabe bien? Lee mis labios. Muy buena. Mío, abuela, es tu favorito. Es solo un poco. Es mío. Deme seis de esos. A Eduardo le encanta el dulce. Oye, amor, ¿por qué no un día de estos me acompañas y visitamos el Buenatown Mall? Para que puedas ver el lugar y lo conozcas. Y así visualices el futuro Power Mart. Y también podemos irte compras. Claro, ¿por qué no? ¿Lo dices en serio? ¿Sabes? No dejas de sorprenderme. ¿Aceptas tan rápido? No hace mucho me pediste que esperara dos meses para poder entrevistarme contigo para tener una cita. Claudia, soy una persona muy ocupada, pero hago tiempo para los asuntos importantes. Y ahora me parece que tu negocio es importante para mí. Pero eso no significa que dejaré que se vaya la señora Salameda. Aquí tiene, Miss. Gracias. No se preocupe, madame. Miss Powers es la dueña de la cafetería. Allí está mi auto. Claudia, tengo que irme. Muchas gracias por tu tiempo. Sí. Dígame, madame. ¿Ya son mejores amigas? No falta mucho, Corín. Puedo sentir como mis encantos la convencen. ¿Sabes, Corín? Sin importar cuánto dinero tiene la gente, siempre querrán tener amigas tan fascinantes como yo. Y una vez que eso suceda, una vez que sea amiga de amor, la tendré comiendo en mi mano. Haciendo lo que yo le diga que haga. Usted es muy inteligente, madame. Me siento tan feliz y orgullosa de usted. ¿Cómo le fue, Miss? Su falta de tacto me causó una jaqueca. Pero como lo esperaba, ella está convencida de que yo confío en su compañía. Es fácil cegar a alguien que se deslumbra con el dinero. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Quién trajo todo esto? ¡Bendiciones! ¡Gracias, Universo! ¡Ay, esto es maravilloso! ¡Ayuda! ¡Abuela! ¡Abuela! Me da gusto que no haya sido grave lo que le pasó a la abuela. Dicen que podrá ir a casa mañana. ¡Ay, qué guapo! Debo estar en el paraíso. Hola, abuela. Soy Ángelo. Oh, sí. ¿Fuiste tú quien me trajo aquí? Fuimos yo y mi amiga Ena. Le pedí a unas personas que fueran a su casa a avisarle a Beavianca. ¿Fuiste tú quien nos llevó esas canastas? Gracias, me lo imaginé. Esa fue la única forma que se me ocurrió para finalmente pedirles perdón. Yo sé que eso no puede hacer que regrese Jasper o que cambie el pasado, pero quería que supieran lo mal que me siento por todo lo que sucedió. Desde el fondo de mi corazón, abuela, le pido que por favor me perdone. Es suficiente, Ángelo. Yo te había perdonado. Hace tiempo. Muchas gracias, abuela. Ella te ha perdonado, pero yo no. Ahora. Puedes irte, Ángelo Buenavista. Abuela, ¿qué te sucedió? Abuela, ¿qué te sucedió? Solo queríamos darte esto antes de marcharnos. Ángelo. Gracias. Si no fuera por ti, mi abuela no estaría aquí. Lo siento. Siento haberme enojado contigo. Lo siento. Lo siento. Lo siento, Ángelo. Gracias, Ángelo. Gracias. Si no fuera por ti, yo hubiera perdido a mi abuela. Lo siento mucho. Siento mucho haber sido tan grosera contigo. Espero que puedas olvidar mis tonterías. Me equivoqué y en verdad lo lamento tanto, Ángelo. Y a Bianca, el que tiene que disculparse soy yo. Siento haberte dejado en ese entonces. Siento haber sido un cobarde. Siento haberlo involucrado en las peleas. Y siento haberles hecho daño. ¿Sabes qué? No fue Jasper el único que perdió a un amigo ese día. Yo también. Porque también éramos amigos, ¿o no? Eres la princesa, así te llamábamos. Ay, no sé si tu hermosa abuela seguiría aquí si no fuera por Ángelo. Si no hubieras ido por esa canasta, no te habrías caído. Me caí porque no puedo ver bien. Esa es la razón, Gloria. Ahí vas otra vez. Por Dios. ¿Qué no ves? Estoy bien. Gracias. ¿Qué no ves? Gracias por todo, Aina. Aina, ¿sabes algo? A pesar de todas las cosas malas que he hecho, tú llegaste a mi vida. ¿Angelo? Hola. Oye, ¿crees que podamos hablar? Claro. Los dejo para que hablen. Gracias. Después de que murió Jasper no tenía idea de cómo comenzar. Fue difícil. Lo siento. Perdóname por todo. Por todo el sufrimiento que les causé. Está bien. Lo compensaste en el momento que ayudaste a mi abuela. Pero... Me sentí bien cuando te disculpaste. Señor, disculpe. Espero que no le moleste la pregunta. Pero usted está muy callado. ¿Tiene algún problema? ¿Cómo le fue la reunión con Miss Powers? ¿Todo salió bien? Para mi sorpresa, todo salió muy bien. Ella nos dio la oportunidad. Eso está bien, ¿cierto? Pero no se ve feliz, señor. No. Sí, estoy feliz. ¿Te irás a casa después de comer? Claro que sí. Si no se enojará mi abuela Gloria. Ella quiere que me vaya a casa. Ella quiere que yo cuide de la abuela. Además, tengo un trabajo importante mañana. Yo te llevaré. ¿Qué? ¿Y qué pasará con Ena? No es fácil conseguir transporte. La llevaré también. Ah, ok. Bueno, comamos. Ajá. Gracias. ¿Servilleta? ¿Quieres un poco? Se ve bien. Estar contigo después de tanto tiempo y por el poco tiempo que dediqué a tus fundaciones. Tengo que regresar pronto. Ok, Betty May, te entiendo. Debes pasar más tiempo con tu esposo. Seguramente te extrañó. Adiós. ¿Ya se fue del país, Miss? Sí. No quiero que ella sepa nada sobre mis planes. Sí. ¿Y cuando te caíste de las escaleras por usar los zapatos de mamá? Estabas llena de raspaduras, ¿no? Tú fuiste quien me dijo que los usara. Mi abuela no se olvida y aún me sigue llamando la atención por eso. ¿Recuerdas qué fue lo que te dijo mi madre? ¿No sabes cuánto cuestan esos zapatos? ¿Qué no sabes que esos zapatos cuestan más que todos los zapatos que tendrás en toda tu vida? ¿Qué? ¿Qué traviesos eras? Era muy travieso. Ve a Bianca. ¿Sí? Me da gusto que ya estemos bien. Agradeceselo a Ena. Ella te respaldó. Muchas gracias, Ena. Fue como quitarme un gran peso. Querido diario, aún no puedo regresar a la iglesia. Yo no sé qué es lo que mis compañeros piensen de mí. Ángelo. ¿Qué te pasa? La nana Pasita me dijo que no había salido. ¿Te encuentras bien? Claro. Me encuentro bien. Es que no me he sentido bien últimamente. ¿Quieres que te prepare un poco de sopa? ¿Eh? No. Ya. No llores. Ángelo. Ángelo. ¿Mamá? Veo que cocinaste. Oye, ¿puedes llevarle esto a Lía? Esto huele delicioso. ¿Te ves feliz, ma? Sí, lo estoy. Estoy muy feliz. Hemos avanzado mucho en los negocios que me tenían tan preocupada. Pero tú te ves mucho más feliz que yo. Así es como me siento, ma. Ya hablé con papá. También hablé con la familia de Jasper. Y se siente bien saber que ya no hay más problemas. Sé bien que te sientes en paz. Estás tranquilo y... Lo más importante es que volverás a conciliar el sueño. Todo lo que quiero es que seas feliz, Ángelo. Hijo. Nunca vayas a pensar lo contrario de mí, ¿eh? Seguramente no soy como las otras madres cuando se trata de criar a sus hijos. Pero aunque sea diferente, siempre pienso en ustedes. Porque quiero protegerlos y que nunca nadie les haga daño. No me gustaría que jamás experimentaran el dolor que yo tuve que sentir. Claudia, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? ¿Quién envió tantas flores? Alguien las trajo, Miss. Pero no dijeron quién las había enviado. Peter, la próxima vez no reciban nada si no saben quién es la persona que lo envía. Sí, Miss. Me disculpo. Tiraré en este momento las flores. Le invité a un café y ella aceptó sin ningún problema. Eso me sorprendió un poco. Después la invité a que fuéramos a dar la vuelta por la buena malls y ella aceptó. Ella está mucho más accesible. Quiero que sepas algo, Eduardo. Está floreciendo esta sociedad que estamos iniciando con amor. Tuvimos una reunión en Tai Gaitai y ahora resulta que son amigas. Yo no tengo problemas con ella y no creo que ella tenga problemas conmigo. Pero no puedo hablar por ti. Definitivamente ninguno. Solo son negocios lo que hay con amor. Es por eso que si necesitas mi ayuda con los asuntos de buena corta, házmelo saber. Un beso. ¡Bajú, gente! ¡Bajú, gente! La verdad es que siento que no pude haberlo hecho sin ella, Nana. ¿Sabes qué? Desde la primera vez que vi a esa chica, yo sabía que iba a ser una buena influencia para ti. Ena es la persona más buena que he conocido. Claro que después de ti, Nana. Eso es lo que quería oír. Sí, decidí hacer mejor mi vida gracias a ella. Siento que puedo hacer lo que sea cuando estoy con ella. ¿Qué me dices de Bea Blanca? ¿Cómo está ella? Ve a Bianca, Nana. Ve a Bianca. Bianca, Bianca. Ok. ¿Cómo está ella? Igual, graciosa y muy divertida. Oye, mamá, qué bonita te ves. Esco. ¿Se me ve bien? Te quedé excelente. Gracias por el vestido, hijo. Tu hermano me lo regaló. Mamá, papá. ¡Ena! Hola. ¡Guau! Mamá, se ve hermosa en ese vestido. ¿Te gusta mi vestido? Hola, papá. Hola, Karen. ¡Ena! Hola, Red. ¿Qué tal? Mira esto. ¿Cómo estás? Caloy también me trajo un regalo a mí. Caloy, ¿le trajiste algo a Ena? Ena, te compraré algo la próxima vez, ¿ok? Tenía que comprarle algo a Julieta. De acuerdo, Caloy. Oye, ¿sabes algo? El gobernador le pidió a Madame Claudia que me diera un mes de sueldo por adelantado. El gobernador es muy bueno. Él ha sido muy bueno con nuestra familia. Es un poco penoso que todos dependamos de él. No hay que abusar de su amabilidad. ¿Oíste, Caloy? No te metas en problemas. ¿Eh? Sí. De acuerdo. Quiero que me mantengas informada de todo lo que hace mi hijo. El número de horas que pasa con Nena Macaspac. Los lugares a donde van. Lo que hacen juntos. Y si es posible también las conversaciones que tienen. ¿Te queda claro? Sí, madame. Ah, ah, ah. Oye... 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 Gracias por ver el video.